Hola que tal, bienvenidos a Planeta Gurú y hoy vamos a tener la review de Star Wars Battlefront 2. Se viene una nueva película de Star Wars como todos diciembre, a menos de estos últimos años, con la nueva trilogía y demás. Y con ellos viene una nueva entrega de la saga Battlefront, que es básicamente el gran juego de acción boot y jugador de Star Wars. Que había salido hace un par de años, una entrega que era como una especie de revival de los Battlefront originales. Y esta es una secuela que tiene cosas nuevas, cosas mejores, cosas no tan buenas y demás. La principal novedad de este Battlefront 2 es la inscripción de un modo campaña, una historia original, que nos mete directamente en la historia de Eden Versio, que es la comandante del escuadrón infernal del Imperio. Una especie como de grupo de elite imperial, que se ve envuelta en una misión especial, luego de la muerte del emperador, al final de la segunda trilogía, en el regreso del Jedi. El juego se ubica entre los eventos del regreso del Jedi y lo que sería la previa de Episodio 7, el despertar de la fuerza. Hay muchos elementos, hay muchas sorpresas y demás. Interactuamos con un montón de personajes clásicos de la saga Star Wars, que no voy a debilar para no espolearles nada. La historia está muy bien, es una campaña cortita, de unas 4 horas más o menos, pero es muy concreta, es divertida. Y lo mejor es que nos pone de lleno, nos permite ya conocer cómo son las distintas mecánicas que tiene el juego. Tenemos acción a pie, acción a bordo de naves clásicas de Star Wars, como TIE Fighters, X-Wings y demás. Así que en ese sentido la campaña le hace muy bien a lo que es el juego. Pero obviamente el juego en sí tiene su plato fuerte en el modo multijugador. Y aquí también tenemos un montón de modos, grandes batallas de 8 contra 8, partidas más cortitas con héroes, como Luke Skywalker, Han Solo, héroes y villanos. Como Darth Vader, Darth Maul, el Emperador, Boba Fett y demás. Y tenemos uno de los más favoritos que es el modo de combate de naves, que es muy liberante, en el cual si juntamos muchos puntos podemos seleccionar y utilizar naves clásicas e icónicas del universo Towers, como obviamente el halcón milenario. Star Wars Battlefront es un juego que básicamente si vos disfrutás mucho de los combates multijugador y demás con un montón de detalles y de escenarios de lo que es la saga Star Wars, de todas las trilogías, la vas a pasar bárbaro. La verdad que es así, es una fiesta, es muy divertido, las armas están muy bien hechas, las explosiones y demás apuntan a eso, está todo muy bien. Pero, ¿qué pasa? Si vos querés ya rápidamente ir a agarrar a los héroes y agarrar, digamos, y tener aditamentos especiales, el juego te lo hace un poquito difícil y eso quizá no está tan bueno. La verdad que se armó mucha controversia y demás con todo lo que era el tema de las loot boxes o de las cajas de bonificaciones y demás las microtransacciones. Y para un juego que cuesta full price o 60 dólares tener que pagar eso extra es un problema y no está tan bueno, así que es algo a tener en cuenta. Pero, habiendo dicho esto, si vos sos muy fanático de Star Wars, si vos disfrutaste el primer Battlefront y todos sus modos de competencia o te quedaste con uno que te gustó mucho, este Battlefront 2 es eso y más. Es un juego que va a seguir creciendo, porque ahora se van a agregarle modos, ahora se ven los modos y las novedades que tienen que ver con el episodio 8, así que va a tener de todo. Así que si sos un fanático de Star Wars y querés pasar un rato muy muy bueno con amigos o en el modo campaña con una historia original de lo que es la saga Star Wars, entonces Battlefront 2 es para vos. Está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. Así que nos vemos en la nueva video review aquí en Planeta Guru. Chau, chau.